El embajador de Francia, Gautier Minot, estuvo por 24 horas en la ciudad de Valledupar, tierra que deseaba conocer desde que conoció la magia de los acordeones, hace más de 20 años de la mano de Carlos Vives, cuando con sus éxitos, irrumpió en el viejo continente. Estoy muy feliz por fin de descubrir Valledupar, la cuna del Vallenato, una ciudad que había escuchado mucho hablar de ella y cantar de ella, y me pareció una ciudad muy bonita, muy verde, muy acogedora, con unos lugares espectaculares, tanto en el centro colonial como en los bordes del río Guatapurí, las orillas del río Guatapurí, donde pudimos estar un rato y ver cómo la gente va a descansar allá los fines de semana, y también descubrir este patrimonio cultural tan impresionante, el Parque de la Leyenda Vallenata, y aquí este museo del acordeón del maestro Beto, que es realmente impresionante, increíble, tanta riqueza, tantos acordeones de todo el mundo, y tantos recuerdos sobre los juglares y los grandes maestros del Vallenato. El alto funcionario hizo la ruta por Valledupar y su zona de influencia, de la mano del investigador, historiador y coordinador de la Oficina de Cultura Municipal, Tomás Darío Gutiérrez, quien además lo llevó por el Centro Histórico de Valledupar, en donde se fotografió en el Templo del Vallenato, la Plaza Alfonso López. Ha venido a Valledupar de su cuenta, algo le interesó de lo que oyó hablar de Valledupar, y está encantado. Fuimos a mostrarle el Centro Histórico, estuvimos en la plaza, se le mostró la historia de cada una de las joyas arquitectónicas de la plaza, le mostramos la alcaldía, fuimos a algunos callejones, le mostramos la casa de un francés del siglo XIX, que fue Jean Lacutir, el primer Lacutir que llegó a vivir a la ciudad de Valledupar, a partir de 1550. Luego salimos hacia Patillal, vio el parque, el esplendoroso paisaje de Patillal, le ha despertado mucha inquietud, la forma como se están haciendo las cosas en la ciudad, está encantado con la hermosura de la ciudad, le hemos hablado de su pasado y de su futuro, y de verdad está lleno de expectativas. En este momento está aquí, en la Casa Museo Beto Murga, escuchándole el relato, el importantísimo relato, a Beto de la historia del acordeón y de la música vallenata. También visitó el Museo del Acordeón de Beto Murga, en donde averiguó por cada uno de los acordeones, a la vez que apreció las fotografías de los viejos juglares. Llevo más de 20 años escuchando Vallenato, siempre me ha gustado el folk club Vallenato. Bueno, yo lo conocí a través de Carlos Vives, pues cantando las canciones de Rafael Escalona y de otros artistas, de Leandro Díaz, y me dio también, me emocionó conocer los dibujos y las caricaturas de Jaime Molina, porque siempre la canción Jaime Molina es una canción que me ha gustado mucho. Entonces, realmente para mí ha sido muy emocionante poder visitar este lugar. Este digno visitante se fue sorprendido de la riqueza musical de este suelo vallenato, el que salió a flote basado en una música, cuyo instrumento principal es europeo. ¡Gracias!